Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, oración a San Alejo, para alejar amistades que son malas influencias. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Oh, amado Santo, que te encuentres en el cielo, acudo a ti porque esta pena me atormenta, no dejándome ser libre. Pongo en tus manos lo que me sucede. Mis amistades buscan frenarme con malas influencias, induciéndome a situaciones perjudiciales para mi persona. Desconociendo las razones, si son de buena fe o con mala intención, por favor, amigo mío, ayúdame. No me desampares en este momento cuando de tu persona necesito. Para que intercedas ante el Padre por mí y con la aprobación de Él venid a mi defensa. Quitando a todas esas personas de mi camino que desean hacerme mal, ilumina mi mente y hazme más sabio cada día. Para saber cómo arrear las situaciones en donde estas personas hacen presencia en mi vida. Para que no se sientan ofendidos o para que bien no les duela la forma en que les diré que mi vida debe ser próspera y ellos no aportan nada prósper a mi camino. Con el corazón en la mano pido la protección y esta decisión no se tome como mala interpretación. En donde su luz es mi lucero que evita que tropiece con cualquier piedra, liberándome, limpiando mi alma y mi espíritu. Calmando nuestros más grandes miedos, el amor y la tranquilidad que nos ofrece el Padre nos lleva a ser divinos. Porque solo y únicamente su amor puede hacernos libres sin importar que atadura tengamos. San Alejo, ayúdame y no me desampares porque en ti confío y al Padre la gloria desde el principio de los tiempos hasta el final. De ellos la gloria será del Padre, quien permite la dicha de la armonía, quien permite que la dicha de la armonía reine en nuestras almas y corazones. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com